Antonio Quispe, subsecretario del SUTER, anunció que celebrarán el Día del Maestro con una movilización a realizarse este 6 de julio. Aquí harán conocer su plataforma de lucha y la crisis en la que se encuentra el sector educación frente a una pésima educación virtual. Pedirán el nombramiento de los profesores que tienen más de 25 años de experiencia, pago de la deuda social, compensación del servicio y otras exigencias. 336 que salió en 2020, otro pedimos lo que es la deuda social, se debe pagar a nuestros profesores mayores, están muriendo sin haber cobrado su plata, lo que debe el Estado. Otro pedimos una nueva constitución, otro pedimos nombramiento para los profesores que ya tienen edad avanzada, tienen 50 años, 55 años, hasta ahora no han sido nombrados, que de verdad haya nombramiento para los maestros, claro con debida meritocracia, con una evaluación adecuada. Otro pedimos también el pago, lo que es la compensación de tiempos de servicio al 100% para el maestro. No debemos, no debe mirar con indiferencia el Estado, ya debe firmar ese decreto, esa resolución, esa ley que se ha salido al 100% que se debe pagar la CTS al magisterio, falta la firma del señor presidente, entonces se debe ya priorizar. Otro pedimos también lo que es alto al costo de vida, señor periodista. Estamos viendo hoy en día, también alto a la corrupción. Mañana, ¿cómo será el plantón? Bien, la medida de lucha es a nivel nacional, entonces las 13 provincias se concentran en la ciudad del Cusco para poder decir alto a la corrupción, con cartelones, con pensamientos alusivas al maestro, alusivas a este contexto real en que estamos viviendo, señorita periodista. ¿Cómo memorarán vuestro día, el día del maestro? Sí, con esta medida de lucha, señora periodista. Ajá, ¿qué decirle a las autoridades, al gerente de educación, que para él todo está bien? No podemos tapar el sol con un dedo, señora periodista. Vemos, esta educación remota le cuesta al maestro, le cuesta al padre de familia, entonces es momento que desde el Ministerio de Educación debe ya tomar las medidas correctivas en tener que mejorar esta educación remota. Mientras no hay vacunas, mientras no hay una vacuna genuina, no podemos regresar a las aulas. Yo, personalmente, mis colegas ya queremos ir a las aulas, pero tiene que haber primero la vida, la salud de los niños, del maestro, de padre de familia. No está garantizada la infraestructura para recibir las clases semipresencial y presencial, ni qué decir, en zonas rurales. Trabajo en Garcilaso. No hay las medidas necesarias. No hay un tanque de oxígeno en Garcilaso. Usted puede ir a investigarlo. No hay oxímetro. Si estamos en la ciudad de Asi, imagínese cómo están en zonas rurales, ¿no, profesor? Así es, señora periodista. Por ejemplo, no hay personal en salud estable en Garcilaso, en la institución educativa donde yo trabajo. Entonces, ¿qué peor está en las instituciones, en las provincias altas, en la comunidad última donde funciona una institución educativa, sea primaria, inicial, secundaria? Entonces, yo le hablo de Garcilaso, no hay las medidas necesarias. No hay un médico estable en Garcilaso. Entonces, para llevar adelante, para luchar por la salud de los niños, tiene que haber las medidas, los servicios básicos, ¿no?, para poder llevar adelante esta educación presencial o semipresencial que queremos retornar.